Como lo habíamos anunciado a un inicio, en esta ocasión estaremos informando acerca del reciclado de llantas que luego son convertidas en pisos de caucho, pues este mercado específicamente que es de Cochabamba ha sido una iniciativa, una idea de la empresa Mammut, pero ya se encuentra en diferentes sectores en nuestro país y en esta ocasión también están formando parte con importantes actividades, además de diferentes espacios tanto para niños como para ciclovías, entre varios aspectos que los estaremos conociendo a continuación cada uno de estos detalles, junto a María René Bustavante, quien es la encargada de marketing de la empresa Mammut que nos está acompañando desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida, es un gusto que nos esté acompañando. Estamos en vivo para todo el territorio nacional, Lorena Bandín la saluda. Muchas gracias Lorena por la cobertura y limitación, estamos muy felices de compartir las novedades que tiene Mammut y ahora presentando el stand sostenible en la Fexpo Cruz. Hemos estado conociendo a lo largo de todo este tiempo diferentes actividades, además de galardones que también han recibido por esta iniciativa. Ahora están formando parte también de lo que es la Fexpo Cruz, ¿correcto? Sí, así es. Mammut es una empresa cochabambina que promueve estos pisos amortiguantes de caucho reciclado de llantas en desuso. Es un proyecto que nace hace cinco años y ahora estamos con un proyecto de la feria, bueno, de un stand sostenible en alianza con el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. ¿Cómo es que han logrado ingresar ahora a formar parte también de la Fexpo Cruz? Además mostrando estos diferentes espacios que tienen para niños, para ciclovías, entre varios aspectos, que también está llamando la atención de toda la población por ser algo bastante novedoso. Sí, así es. Nosotros ya venimos trabajando con el mercado cruceño casi desde los comienzos de la empresa, pero estamos en esta ocasión trabajando en la Fexpo Cruz junto con la gobernación, ya que ellos tienen una planta de reciclaje en Normandía Santa Cruz, en la cual ellos trituran el neumático y ya como resultado de esa planta tienen el residuo, el caucho granulado, que es la materia prima para hacer nuestros pisos, que antes se quedaba como que en cierto punto detenida porque no había la siguiente fase de industrialización del piso. Ahora nosotros con tecnología podemos transformar ese granulado de caucho, añadirle valor y transformarlo en parques infantiles, en ciclovías, como el proyecto que tenemos ahora en Santa Cruz, que incluye un parque infantil, un parque lúdico y una ciclovía para deportistas y para niños. Exacto, y que ya lo hemos podido apreciar en diferentes parques, en diferentes plazas de nuestro país, no solamente en Cochabamba, sino también en la ciudad de La Paz, ahora están en Santa Cruz, pero un dato muy importante que la población también tiene que tomar en cuenta, ¿cuánto es lo que se logra reciclar? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros a lo largo de estos cinco años hemos logrado reutilizar más de mil toneladas de caucho revalorizado, y en este proyecto de La Expo Cruz hemos logrado reutilizar más de seis toneladas de caucho reciclado, solo en esos tres espacios. Tan solo con estas llantas que luego son convertidas en piso de caucho, ¿y esto cuánto significaría en reducción a la contaminación al medio ambiente también que se registra? Claro que sí. Nosotros nacimos igual para solucionar un problema, la problemática de los neumáticos en desuso que no tienen una correcta disposición final. Tenemos como dato que en Bolivia hay más de 30 millones de neumáticos, lo que quiere decir que hay más neumáticos que habitantes en Bolivia. Nosotros a lo largo de estos cinco años hemos logrado resolver ese problema abarcando del 1 al 2% del total de neumáticos que se generan, logrando añadir, reducir o quitar esos neumáticos que antes contaminaban las ciudades para llevarlos a espacios urbanos, en los cuales un neumático puede durar dos años y nuestros pisos en parques pueden durar hasta 15 años, y son pisos de seguridad que brindan seguridad para niños y deportistas. Exactamente, porque Mamut no solamente ha visto este lado de lo que es cuidar el medio ambiente, de reciclar y que también puede ser reutilizable, sino la seguridad para los niños, para cada uno de estos menores, pero además que se estaría generando fuentes de empleo también, ¿correcto? Claro que sí. Mamut nace en Cochabamba. Actualmente tenemos más de 25 colaboradores a lo largo de Bolivia. Tenemos oficinas en Cochabamba, en La Paz y Santa Cruz. Nuestra fábrica está en Cochabamba y tenemos equipos de instaladores en La Paz y Santa Cruz. Próximamente estamos queriendo potenciar un distribuidor que tenemos en Tarija. También tenemos un distribuidor que está en Paraguay y estamos preparándonos para ingresar al mercado uruguayo con una planta pequeña de procesamiento de caucho para la fabricación de pisos amortiguantes y parques infantiles. Y eso también es muy importante, es uno de los datos que también quería resaltar. El trabajo que se viene realizando con la empresa Mamut en nuestro país que está mostrando la capacidad que se tiene en Bolivia para poder trabajar en este aspecto, lo que es cuidar el medio ambiente, pero que también va de la mano con lo que es reciclar, reutilizar la seguridad para los niños, generar fuentes de empleo, entre varios aspectos, pero que también está recibiendo el apoyo de empresas internacionales que han puesto sus ojos en la empresa Mamut. ¿Verdad? Sí, así es. Mamut es una empresa relativamente joven, pero que ya ha ganado tres premios a nivel internacional, entre ellos el TIC Américas en 2016, luego ganamos el premio Latinoamérica Verde en el año 2017, siendo considerada, ganando el primer lugar en la mención de manejo de residuos sólidos, compitiendo con más de 400 proyectos de toda Latinoamérica. Y el 2018 hemos ganado el premio Viva Smith Hayden como la empresa de mayor impacto ambiental de toda Latinoamérica. Entonces, es como que mostrar que los productos bolivianos tienen y pueden competir en mercados internacionales que tienen calidad certificada, con pruebas de laboratorio, tanto de laboratorios nacionales como internacionales, y realmente que como bolivianos sintamos ese orgullo y sintamos la confianza de pedir productos bolivianos para proyectos bolivianos, que apostemos y confiemos más por nuestros productos, que ya hay muchas empresas que se dedican a generar productos con un bajo impacto ambiental y que realmente solucionan problemas reales de nuestras ciudades. Y que realmente estamos mostrando la capacidad que tenemos en nuestro país y que no tenemos nada que envidiar a empresas internacionales, empresas de afuera, sino que aquí también se puede generar este tipo de productos. Ahora, en el transcurso de este último periodo, también se ha estado en diferentes reuniones para poder llegar a lo que es una alianza con la gobernación de Santa Cruz. ¿En qué consiste aquello? Mira, nosotros hemos generado esta alianza ya que ellos generan una cantidad de caucho, granulado de caucho, que es la materia prima para nuestros proyectos, que antes no tenía, digamos, una fase final en la que este granulado se convierte en un producto final. Mediante esta alianza nosotros podemos hacer más inclusivos, más económicos los proyectos, ya que ellos a modo de pago nos entregan la materia prima y nosotros les entregamos ya un producto final terminado que a la vez satisface el mercado de los... bueno, que sirve para mejoramiento de barrios, mejoramiento de parques. Entonces, a medida de esta alianza lo que hacemos es aceptar a medida de pago como materia prima el caucho que ellos ya generan y nosotros entregamos los parques ya con el valor añadido ya no del producto final ya en un parque instalado. Y ahora los vamos a encontrar en el stand de la Fexpo Cruz en Santa Cruz también para conocer un poco más acerca de la empresa y cuáles son los nuevos proyectos también que tiene Mamut. ¿Se puede dar algún adelanto tal vez? Sí, claro que sí. Justo en la Fexpo Cruz va a ser como una pequeña vitrina que vamos a hacer como una antesala de los proyectos que a futuro se van a estar llevando en Santa Cruz. Hemos comenzado nosotros hace cinco años con el proyecto de Mieco Parque Seguro que es la implementación de estos pisos de goma en parques infantiles. A partir de ese proyecto nace el siguiente que es las pistas ecorecreativas que son pistas pequeñas para áreas de trote similar a estas que son hechas el 100% con caucho reciclado que amortiguan el impacto de las articulaciones hasta en un 30% y son pistas económicas comparadas con unas pistas profesionales o de caucho nuevos son mucho más económicas y accesibles para implementar. Y los siguientes proyectos son las ciclovías que igual estamos lanzando en la Fexpo Cruz ahora como un proyecto piloto que se puede implementar de aquí a más proyectos en adelante.